Hola mi amiguito Sabe que tengo a loco a la ota Tengo frijas de lata Esa lata que oye por los rincones y por los pechos La huaracha de Aníbal se baila en Japón La huaracha de Aníbal se goce en Japón Lo mismo que en la China lo baila y acordeó Lo mismo que en la China lo baila y acordeó Yo me voy pa' la China Yo me voy pa' la China a tómelo Y yo le tomo, 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 le Bobbilla de lata Bobbilla de lata Esto me pone por lo De hecho Chichabosa Ay O el gordo La guaracha de Aníbal Se baila en el Japón La guaracha de Aníbal Se goza en el Japón Lo mismo que en la China Lo baila y acordeón Lo mismo que en la China Lo baila y acordeón Yo lo bailo para China Yo lo bailo para China Bobbilla de lata Yo lo bailo para China 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 A correr a los bocaditos Y le voy a cambiar como a tanto el pueblo Y si quieres un salmuché, te mordes a los bocaditos Me está fruto, me está bloncito La guaracha de Aníbal se goza en el Japón La guaracha de Aníbal se goza en el Japón Lo mismo que en la esquina, yo bailo allá con Dios Yo me vuelco a la esquina, yo me vuelco a la esquina A comerlo, a comerlo, a comerlo A la otra, yo me llevo a techo Pa que comerlo, a comerlo Le va a cantarlo, a ir de sabrosito A ver si es de equinito Oye, mexito No te alejas, loco, rata Si es la mamá de la cosita Me come el techo Yo soy el techo Yo soy el techo El techo El techo El techo Por eso yo conmigo Matito Oye, toma Aló Aló El techo El techo Y autora El techo De täyspo De De Como De